Entonces, vale, doy la bienvenida a todo el mundo, tanto a los que nos escuchan ahora en directo como dice Toño, los que van a disfrutar de este webinar, de este taller de digitalización saludable que hacemos en colaboración con DataLive. Entonces, bueno, pues hoy tenemos un tema especial que queríamos haceros una presentación de los premios y awards de la Fundación Everest que venimos publicitando y contando desde hace ya varias semanas. Pero queríamos hoy contar con además miembros de la Fundación Everest y también con Toño García de Everest que es además socio de CSG para que nos lo expliquen en primera persona y además han tenido, bueno, pues digamos como de forma especial nos han brindado la compañía de tres finalistas y ganadores de dichos premios en ediciones anteriores. Entonces, creo que, bueno, pues eso todavía da mejor a conocer lo que son los proyectos, de qué se tratan y cuáles son los cambios que han experimentado los proyectos ganadores. Entonces, dejo paso a mi compañera de DataLive, no sé si Lucía, Patricia o ambas, pero bueno, os dejo paso para que también deis la bienvenida y a continuación, pues continuaremos con el programa que empezamos con Toño García, Manager de Public Sector Health and Social Care en Everest, Galicia. Lucía o Patricia, cuando queráis. Creo que voy a ir yo. Muchas gracias Gisela por la bienvenida y gracias una vez más por invitarnos a hablar en este grupo ya creo que de trabajo, que estamos moviendo muchas cosas. Tanto Gisela como yo pensamos que sería interesante presentar los premios Everest que premian iniciativas tecnológicas que además están muy alineadas con los retos tanto del cluster como de DataLive. Y porque creemos, desde DataLive en particular, creemos que estas iniciativas tecnológicas alineadas que van a ayudarnos a mejorar la sostenibilidad, que van a ayudarnos a mejorar la salud de la población, es un potencial que es un potencial que tenemos en Galicia y que desde luego queremos que se presenten iniciativas a los premios porque los vemos como un escaparate para que se conozcan más allá de nuestro ecosistema. Porque Gisela y yo os adoramos, pero tenéis que salir al mundo, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos los, bueno, tanto a Toño como a Carla y al resto de participantes en el evento de hoy por prestarnos su tiempo y ya sin más nos lanzamos, ¿no? Todo vuestro. Toño, cuando quieras, pues doy para Toño, gracias. Van a ser el public sector health and social care en Everest en Galicia. Gracias, Toño. Perfecto. Pues muchas gracias, Gisela, Lucía, por vuestra presentación. Gracias también al cluster y a DataLive por organizar este webinar y, bueno, por ofrecernos la posibilidad de presentar los premios y awards de la Fundación, ¿no? Por mi parte voy a ser muy breve. Me gustaría simplemente hacer una pequeña introducción, ¿no?, de nuestra compañía antes de darle paso a Carla Larcón, que es la directora de la Fundación, ¿no? Everest es una multinacional española que nace más o menos en torno al año 96 con una filosofía, diría, digamos, bastante diferente, ¿no? Una manera de entender la consultoría y el negocio diferente para aquel entonces, ¿no? A lo largo de estos 25 años, la compañía realmente ha ido experimentando un crecimiento orgánico muy significativo por encima del 20% anual hasta conformar el equipo que somos hoy, ¿no? Que más o menos somos unas por encima de las 30.000 personas, ¿no? Por el camino nos hemos incorporado al proyecto del grupo NTT Data, que es la sexta compañía IT del mundo, una compañía con una clara vocación, en este caso global, y con la que compartimos muchos principios y valores, ¿no? Estos datos en positivo yo creo que son el reflejo de mucho trabajo, de muchos factores, ¿no?, de la conexión de muchos factores, pero a mí siempre me gusta destacar concretamente dos. El primero es una apuesta clara por el acceso, ¿no?, por incorporar el mejor talento y por evolucionar este talento. Y el segundo factor que para mí es determinante es entender la innovación realmente como el elemento clave de este motor de crecimiento, ¿no? Y este segundo punto yo creo que está muy conectado con lo que nos ha traído hoy aquí, ¿no? Una innovación que es aplicable prácticamente en todos los sectores, pero yo diría que especialmente relevante en la cadena de valor sociosanitaria, que también representan tanto el clúster como DataLite, ¿no? Todas las innovaciones que hacemos en este ámbito, pues bueno, tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas y el bienestar de las personas. Yo creo que esto evidentemente es algo muy relevante, ¿no? En definitiva, la fundación y los premios que Carla va a presentar ahora a continuación, ¿no?, que nacen prácticamente con los primeros pasos de la compañía, yo creo que son una clara declaración de intenciones, ¿no?, ponen de manifiesto la importancia que tienen para nosotros, el pensamiento creativo, la innovación y, bueno, esta manera de entender un poquito la consultoría y el negocio, ¿no? Esta visión es lo que nos mueve también a, de alguna manera, estimular y conectar con el emprendimiento y, bueno, muchas veces hacerlo incluso más allá de los límites de nuestra propia organización, ¿no? Como buena prueba de ello son estos premios, ¿no? No me enrollo más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia al webinar, por la gente que nos pueda ver también en formato offline y, sin más dilación, le cedo la palabra a Carla. Y aquí, hablando con el mío. Sí, eso te iba a decir. Pues buenas tardes a todos y buenos días porque me han contado que también hay gente de Latinoamérica conectada. Muchísimas gracias, Toño, por supuesto, a Data Life, a Cluster Saudi de Galicia por esta oportunidad. Porque, como decía Toño, la Everest es una empresa de talento. Es una empresa que está muy alineada con apoyar siempre el desarrollo de las personas. La fundación Everest nació muy poquito después de Everest, cuando éramos un equipo muy reducido. Incluso cuando se fue a inscribir la fundación, desean que de dónde íbamos creando una fundación en el 2001, cuando la compañía era tan pequeña. Pero sabíamos que teníamos que aportar algo distinto a la sociedad y el aporte fue eso, ¿no? Unos premios que a día de hoy cumplen 20 años de manera ininterrumpida apoyando el talento. Pero siempre con esa variante tecnológica y con impacto social. Y lo que hace Data Life, justo con el Cluster Saudi de Galicia, es eso, impulsar la tecnología para apoyar la vida a través del uso intensivo de la tecnología en el área de la salud. Yo tenía una presentación que habíamos hecho como buenos consultores. No hay DMT, no hay consultor, o sea, no hay presentación. O no hay pitch, aquí está, eso es. No sé cómo funciona esto, si tenéis que ponerlo en modo presentación. Vale, perfecto. Gisela, no sé si esto se tiene que proyectar más grande. Sí, ahora María te lo coloca. María, no de presentación te lo hago. Yo sigo hablando. Entonces, al final quería transmitir que la Fundación lleva 20 años de manera ininterrumpida apoyando el talento. Y también ellas son la prueba de nuestros premios al emprendimiento de base tecnológica con impacto social. La Fundación Everest, en su clara misión de apoyar el talento que atrae la tecnología, la innovación y el emprendimiento, mejora las condiciones de vida y, por supuesto, sean responsables con el medioambiente, ha desarrollado durante muchísimos años, ha apoyado a más de 8.000 emprendedores. También ha ayudado a disminuir la brecha digital con la tecnología, con el uso, para que la gente no solamente sea consumidora, también sea productora de tecnología, y también, pues, impulsar el uso de la tecnología para resolver problemas sociales, como, por ejemplo, a los más vulnerables. Frente a estos desafíos derivados de la pandemia, que ha, sobre todo, agravado la brecha social, nuestro foco está centrado en promover, a través del uso y el fomento de la tecnología, soluciones que mitiguen esos problemas sociales, que mejoren nuestra calidad de vida, y, por supuesto, que fomemos y que cuidemos el medioambiente. Toda la información de la Fundación está en nuestra página web, por supuesto, y nos pueden seguir en redes sociales. La siguiente, por favor. Pero hoy hemos venido aquí a hablar del premio, premio al emprendimiento, que durante, como comentaba, hace 20 años que se lanzaron con esa misión, de apoyar al emprendedor, porque sabemos que el emprendedor es más necesario que nunca. El emprendedor tiene la capacidad de poder identificar un problema rápidamente y poder solucionarlo, por lo menos poder identificar posibles soluciones a ese problema. Pero también dependen instituciones como nosotros que pueden seguir apoyando a que esté, este sueño del emprendedor, que sabemos que es un camino difícil, podamos llevarlo a la realidad y, sobre todo, poder ayudar a los emprendedores. A día de hoy, nuestros premios son totalmente internacionales. Han participado más de 8.000 proyectos a nivel internacional y el 70% de los proyectos que hemos premiado continúan activos. Pero, ¿qué mejor que un vídeo? Una imagen que mil palabras que nos gustaría proyectar ahora. María, solamente tienes que darle el clic a donde la flechita de abajo y se autorreproduce el vídeo. Eso es. ¡Gracias! Gracias. Y este vídeo quiero resumir brevemente lo que son los premios. Es una competición, como comentábamos, internacional. Ahora estamos buscando el mejor proyecto español que representa a España en esta final. Que haremos la última semana de noviembre en Madrid a través de todo un proceso de aceleración. Participan a día de hoy proyectos de Latinoamérica y de Europa. Los mejores de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, Perú. Y por parte de Europa, Portugal, Italia, España, Bélgica, Holanda y según este año por primera vez el Reino Unido. El premio para el proyecto español son 20.000 euros a fondo perdido. Más mentoría por parte del equipo de Everest. Y como decía Toño, tenemos experiencia en todo lo que tenga que ver con el área de salud. Pero también con la digitalización de modos de negocios, con tecnología. Y también tenemos la capacidad de llegar al mercado. Porque al final es un emprendedor que busca además de mejorar su proyecto. Necesita clientes. Y nosotros podemos tener esa capacidad de poder acercar vuestros emprendimientos, vuestros proyectos al mercado. Adicionalmente, en esta competición internacional que compiten por 60.000 euros a fondo perdido, más mentoría. Proponemos y entregamos al emprendedor, a todos los emprendedores, ganadores, locales. Una semana de aceleración, en donde participan en diferentes seminarios, conferencias, en reuniones B2B, speed dating con inversores. Para poder ayudarlos. Seguir aportando nuestro saber hacer a que vuestros proyectos puedan seguir adelante con las mejores condiciones que podamos entregarles desde Everest. Por eso también ha sido fundamental. La siguiente, por favor. Ha sido fundamental la colaboración con diferentes instituciones que nos está apoyando a día de hoy totalmente, de forma desinteresada, a unir fuerzas en pro de este proyecto, de este premio. Ahora, como comentamos, estamos en la competición de España por 20.000 euros a fondo perdido, más mentoría del proyecto por parte del equipo de Everest y acceso a la final internacional. Continuamos, por favor. Adicionalmente, como comentaba, tenemos la última semana de noviembre, una semana especial para los emprendedores. Que la idea es poder seguir uniendo fuerzas para que vuestros proyectos puedan ser empresas en el corto, mediano, esperemos de cuanto antes, grandes empresas y que sigan generando ese valor productivo a nuestro entorno. Y como decía también Lucía, no solamente en España, la idea es que salten al mundo porque la globalización es más necesaria que nunca. Durante el 23, 24 y 25 de noviembre tendremos ese punto de encuentro con diferentes emprendedores, con diferentes inversores, con diferentes expertos que van a ayudar a que vuestros proyectos sean mejores en ese proceso de aceleración. Además, como somos tecnología y somos Everest, todo lo que hagamos en esa semana del emprendimiento, aunque no sean ganadores, también van a acceder a esa información porque estará todo publicado en una feria virtual. Durante 4 o 5 meses estará online para poder también tener acceso a mentorías, a charlas inspiradoras, contacto con diferentes instituciones, las cuales también pueden ayudar. Y aquí habrá un stamp por país. Esto es como la stamp early y ahora está muy de moda, ¿no? La idea es que cada stamp, cada país tenga aquellas instituciones que están aportando al emprendimiento. Por ejemplo, si algún emprendedor gallego quiere hacer negocio en México, podrá tener el contacto de México para poder empezar a hablar y tener esa opción de internacionalización. Entonces, los invito a todos a presentarse. El proceso de presentación es muy fácil. Hay una página web, buscar todo en fundacionevris.es y estará todo bastante detallado. Y además, también para los emprendedores que no sean ganadores, hemos lanzado este año una plataforma de mentoría para que aquellos que no han ganado, pero han llegado a fases avanzadas del premio de este año, de los E-Awards, puedan acceder a actores de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales, que van a donar a la Fundación Ebris horas gratuitas para que ustedes, emprendedores, puedan seguir mejorando el negocio y el proyecto, por supuesto. Como comentaba, el proceso de participación es súper sencillo. Hay una plataforma muy sencilla y muy amigable para presentación. Pedimos una descripción del proyecto muy cortita, una un poquito más larga, un canvas, que me imagino que todos los tenéis hecho, un vídeo y ya está. Y en las próximas semanas entregaríamos el resultado de quién continúa y quién no continúa en el proceso de encontrar este mejor proyecto español. Los proyectos que se pueden participar y que puedan presentarse tienen que tener algunas condiciones, eso sí. Lo primero es ser proyectos innovadores, obviamente basados en tecnología con impacto social, escalables, sostenibles, que sean respetuosos con el medio ambiente y que utilicen la digitalización, ¿vale? Para desarrollar su modelo de negocio o el uso intensivo de tecnología, ya que estarían todos los proyectos relacionados con biotecnología y salud. Eso es fundamental. No tienen que haber vendido más de 500.000 euros en los últimos tres años ni haber recibido una financiación más alta de un millón de euros o subvención financiación más de un millón de euros hasta el momento de la inscripción del proyecto, ¿vale? Entonces, continuamos, por favor. María, la siguiente. Después, cualquier duda, por favor comentarme, ¿vale? Entonces, aquí tenemos… Bueno, después ponemos ese vídeo. Aquí tenemos la plataforma de mentoría para emprendedores que comentábamos, esto es un proyecto que vamos a lanzar este año, en noviembre, junto con todo lo que estamos haciendo para los ganadores internacionales, en donde ponemos a disposición de todos los emprendedores esta plataforma de mentoría para que ustedes puedan utilizar a las personas expertas de ciertos campos para responder dudas o pedir experiencias sobre diferentes cuestiones relacionadas con sus proyectos. Quería, María, retroceder una, por favor, y colocar el vídeo que representa, que tuvimos justo aquí, para poder… ¡Oye! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando uno innova, convierte la ciencia en dinero y ojalá en bienestar. Y son ya 18 años innovando para construir el futuro. El futuro que comienza ahora. La fundación puede ser pionera. No solo fomentando, apoyando el talento, sino también acercando las dos orillas de la... Ha decidido que el ganador de los premios Everest en esta edición es Juan Abascal del proyecto... Quiero agradeceros a Everest el haber creado un evento de este tipo que fomenta la innovación... Pero no una innovación cualquiera, sino una innovación con impacto social. Por supuesto que este premio Everest va a ser destinado a seguir potenciando esa innovación. Muchas gracias. 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 Bueno, pues... ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí, sí, se te oye. Ah, vale, perfecto. Entonces, bueno, queríamos también compartir con esto cómo fue el año 2019 antes que el COVID, porque lamentablemente el año pasado no pudimos hacer esta reunión con todos los emprendedores, ni tampoco el evento, ni nada prácticamente con el COVID, pero bueno, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, la fundación continúa con más fuerza que nunca para seguir apoyando el emprendimiento. Incluso en este año vamos a invitar a todos los del año pasado que también puedan participar de estas actividades. María, por favor, la siguiente. La siguiente. Y bueno, pues en el video mostramos al ganador del año 2019, Juan Abascal. Juan, me encantó verte de nuevo. Voy a empezar por Juan porque hacemos también el hilo del video. Juan es el, se creó un innovador sistema de fijación para todo lo que es la reconstrucción del ligamento cruzado. Algunos me imagino que habrán tenido ese problema de rodilla y la verdad que bueno, nos contará después con mayor detalle. Y a Juan, encantada de verte otra vez. Aquí en, qué pena que no sea presencial, pero bueno. También tenemos a Antón, Antón Vázquez. Él es gallego, nuestro súper gallego aquí en el, también en el evento de hoy. Él fue Desarrollo de Satélites para la Democratización de la Información. Y aparte que es fantástico porque es muy reconocido y él fue el, uno de los ganadores en el año 2018. Y también tenemos a Arcángel AI, Leonardo Velázquez. La ganadora, no, Leo, es colombiana, la primera mujer latinoamericana que gana nuestros premios en la historia de los premios. Aunque no ha podido estar hoy, estará Leo, por supuesto, muy bien representado el proyecto. Y lo que han diseñado es un algoritmo para la detección precoz de la malaria o el COVID. Y la verdad que es una maravilla porque a través de un sistema tan sencillo, pues puede agilizar muchísimo lo relacionado con la detección temprana de estas problemáticas. Como siempre, son proyectos fantásticos, proyectos que el jurado eligió prácticamente por unanimidad. Son proyectos que continúan activos, que estamos súper orgullosos de haberlos premiado, de haberlos ayudado con todo lo que sabemos. Y aunque veamos unos hombres ahora, el emprendimiento poco a poco también está calando en nosotras, en las chicas, los porcentajes. No me gusta hablar de esta paridad, no me gusta hablar de eso, pero sí me gusta hablar que poco a poco las mujeres también se van incorporando a este emprendimiento de base tecnológica. Por lo tanto, todavía queda mucho por hacer, pero se va anotando en estas, por lo menos en las estadísticas. Entonces, Juan, Antonio, Leo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros nuestros premios Everest, que a partir de este año son los E-Awards. Y nada, pues si queremos, empezamos por el más veterano de nuestros ganadores, por Antonio, Antón Gallego, que me imagino que te querrán oír la audiencia de la gente conectada el día de hoy. ¿Qué fue para ti haber ganado el premio Everest? Habla bien de nosotros, por favor, que estamos ya organizándolo todo. Bueno, nosotros realmente no ganamos, quedamos finalistas, llegamos a la final y casi quedamos ahí a las puertas, pero la verdad es que sí que nosotros hemos ganado algunos premios, al final hacemos algo bastante llamativo y siempre se reconoce en algunos ámbitos, pero lo cierto es que la repercusión que tuvimos al ser finalistas de los Everest, pues era bastante mayor que en otros casos que hemos visto. Al final se ve que son unos premios muy reconocidos tanto por los medios como por el sector empresarial y eso fue muy positivo para nosotros. Qué bien, Antón. Juan, ¿cómo fue tu experiencia? Que incluso no fuiste hasta Japón, porque Antón, es verdad que el premio ha avanzado mucho en los últimos años, incluso Juan, ahí tenemos ahí la experiencia nipona. Juan, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia haber participado y qué ha significado para ti? Bueno, no sale la sonrisa. Cuando veo el vídeo resumen, eso pues, no se alegra. Y para nosotros fue sobre todo, ya habiendo ganado la fase, bueno, como comentas tú, Antonio, ya al haber llegado a la final, sin haberla ganado la nacional, pues ya de por sí es un altavoz enorme, ya no solo a nivel empresarial, sino también los medios se acercan y los clientes también te empiezan a conocer mejor. Y ya la fase nacional fue sobre todo un hincho a aumentar también tu crecimiento, y ya no solo como proyecto, sino también ser capaces de llegar a, oye, incluso tener capacidad de abordar otros proyectos dentro de la misma empresa. Y luego la fase internacional, pues luego explicaré mejor la tal lengua y que sí que tuve la oportunidad de disfrutar, y ese viaje a Japón de la mano de Everest que viaje contigo, Carla, y que lo disfrutamos muchísimo y es súper enriquecedor. En todos los aspectos, tanto en el ámbito empresarial como de startup, que te da muchísima capacidad de recibir feedback de otros proyectos, como esa capacidad de darte un impulso que, bueno, que es muy importante, que a veces lo tienes desde dentro, pero bueno, si te dan desde fuera, la verdad que a nosotros nos sirvió muchísimo. Pues muchas gracias, Juan. Y Leo, en representación de todo el equipo de Arcángel AI, primer proyecto latinoamericano, en la historia de los premios Ebris que gana, aunque sea en Barcelona, pero vamos también por esta representación latinoamericana, en los premios, la verdad que es una maravilla, porque el proyecto, la energía también es fantástica de todo el equipo. Y pues cuéntanos un poquito, Leo, ¿cómo la fundación, los premios Ebris, te han ayudado, perdón, los E-Awards, te han ayudado, han ayudado al proyecto? Aunque no hayas participado de momento, no hayas participado en esta semana del emprendimiento, pero este año sí que vienen a Madrid, si el COVID lo permite. Sí, sí. Pues igual, primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes, a los que nos van a escuchar. Sí, en efecto, nosotros somos los del 2020 del año pasado, somos los más recientes en este proceso. Particularmente nosotros vivimos un proceso muy cercano entre Ebris y la Cámara de Comercio de Colombia, donde para nosotros nos representó mucho inclusive el proceso de aplicación, porque nos representaba a nosotros empezar a mirar y analizar esos componentes que son importantes para Ebris, para saber qué teníamos que fortalecer, para poder llegar más allá en las diferentes etapas. Ganarlos también nos ha representado, pues, uno, lo que tú dices, para nosotros como latinoamericanos, como colombianos y como un grupo de científicos, de desarrolladores, de amantes del emprendimiento liderados por una mujer tan espectacular como lo es, Laura, pues es un gran honor poder ostentar y levantar un premio como el que representa a este. Porque para el emprendimiento colombiano siempre está como esa batalla de decir, ¿será que sí somos capaces de llegar al más alto nivel que normalmente representa Estados Unidos, Europa? Y para nosotros ser dentro de los 2.500, 2.200, me parece que fueron los del año pasado, los diferentes, y aparte, pues, liderados por una mujer con las diferentes brechas, que a mí sí me gusta hablar de eso porque admiro muchísimo a Laura y poder levantarlo para nosotros ha sido visibilidad, respaldo, poner un sello fuerte, decir que nuestra innovación sí puede llegar a competir a la escala internacional y nos ayuda mucho y pues también estamos muy a la expectativa de poder vivir esta semana que he ido sin Madrid. Yo estaré seguro, ¿eh? Muy bien. Pues, Leo, muchísimas gracias. Y al final también, ¿no? Everest tiene la capacidad, que también lo decía Toño antes de mi presentación, Everest tiene la capacidad de unir Latinoamérica, Europa y Japón. Everest, desde 2014, forma parte del grupo NTT Data, que son una de las grandes compañías a nivel mundial de tecnología. Y también tenemos esa capacidad de unir fuerzas para poder apoyar el emprendimiento, porque tenemos, sabemos cómo funciona Latinoamérica, cómo funciona Europa y también cómo funciona, de alguna manera, Japón. Por lo tanto, Lucía, vuelvo a tus palabras, que en ese proceso de globalización de los emprendedores, pues, podemos apoyar, la verdad, que bastante. No sé, por mi parte, Gisela, estamos, ya creo que ahora empezamos la ronda de preguntas. Hay una pequeña mesa redonda con nuestros principales protagonistas, los emprendedores, y no del premio Everest, los protagonistas del emprendimiento a nivel mundial. Y creo que siempre me encanta aplaudirlos porque sabemos que el trabajo del emprendedor es súper complicado. Hay que saber levantarse una y otra vez. Hay que saber seguir luchando por los sueños. Y estas personas son un claro ejemplo del compromiso, de esos valores que también la Fundación comparte desde sus inicios. Y que queremos también que, de repente, hay que recordarlos, ¿no? Que el esfuerzo vale la pena, la resiliencia vale la pena, y el luchar por lo que uno quiere vale la pena. Bueno, pues, por mi parte, Gisela, Lucía, muchísimas gracias, y, bueno, pues, me he quedado en la mesa redonda. Sí, bueno, yo quería dar las gracias, Carla, que es Managing Director of Global Everest Foundation, que lo ha anunciado Toño, pero por si acaso lo recuerdo. Que también una gran mujer, ¿no? Porque cuando estábamos preparando estos premios todos éramos mujeres, ¿eh? Así que también hay que resaltarlo. Eso es. Eso es. Antes de pasar a la mesa redonda, así que, debido al hecho de que tenemos la suerte de contar con tres proyectos geniales,